A veces también vemos que las necesidades son más importantes que los derechos. Hoy se va trabajando mucho, mucho sobre derechos. Los niños tienen el derecho a la vida, a una familia, a la educación, a la salud. O sea, ya se ve esto como un derecho. No es como que se quiere o no quiere. Es cuestión de que realmente vaya viendo la parte de sus derechos. También, como decíamos, a lo mejor aquí Rafa y aquí el licenciado, a lo mejor recordarán que antes era muy fácil que una petición, una donación, era más fácil. Hoy no. Se cuestiona, se analiza. ¿A qué va a responder esa donación, ese subsidio? Hoy está siendo más difícil la captación de fondos. ¿Por qué? Porque sí necesitan que demostremos resultados. Necesitamos, presentemos productos para que realmente haya un cambio en ese sentido. Entonces, las ONG, las ONG, hoy en día, en muchas, aunque habemos otras, que estamos viendo también siempre, que digo yo, las acciones de antes. El llevar cosas, que es bueno, pero no debe ser la razón de ser. El de dar, como decíamos antes, lo que es pan para hoy, hambre para mañana. Pero la parte de formación humana, creo que son las que va a estar, va a ser sostenible en el tiempo. Y es cuestión de que nosotros pudiéramos realmente ver. Y es lo que las instituciones donantes dicen, la sostenibilidad. ¿De qué manera? Lo que se da, no se pierda. Este o no la organización, pero las cosas que se dan y que se asimila de manera adecuada, que sirva para que realmente tengamos una ciudadanía mejor. Para terminar, decíamos que las ONGs nos corresponden, en donde tiene cobertura, realmente esa interrelación con la población. Si es con los chicos, con los niños, es con los niños. Para que realmente escuchemos la voz y que realmente podamos escuchar de ellos sus inquietudes, sus sueños, para que realmente vayamos trabajando y construyendo, para que podamos tener una comunidad desarrollada, que siempre se pretende. Esto es un proceso también que no se da a la noche o a la mañana. Así que, pues mucho ánimo, ¿verdad? Y ya me sacaron tarjetas. No sé cuál es. Muchas gracias. Pues de esta manera vamos a seguir.